Es considerada la peor pesadilla para sus rivales, jamás la ha importado quedar bien. A pesar de su sensualidad, esta mujer sabe lo que posee y esa sonrisa enamora y a la vez destruye. Con ustedes, la princesa de la maldad, la Diabólica. Aquí está, la familia más feliz, porque son campeones, porque padre e hija, ha demostrado que lo suyo, lo suyo, solamente es un campeón. ¡Abuelo! 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 Con ustedes, la guapísima Mari Apache. Y el maestro de maestros, hagan de cuenta el maradona de los cuadriláteros, el gran Apache. Y aquí está de nuevo en Iztapaluca, la gente ya quería ver lo que hoy nos unimos ahí, el rey del torpedos galáctico. Saquen ustedes las cuentas de todos los pueblos que va a aventar, aquí está, Aero está, mejor luchadora y extraordinaria esposa y mejor hermana, la maravillosa Fabi, 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 Apache, no te la mereces Apache, es una hija extraordinaria. Ven, nada más, es auténtico Rufián, malvado, mal hombre, mal padre, ¿qué es eso? Ya, ya, cállese, doctor Rufián, ¿qué es eso? Antes Bosque, no decía otra cosa de Fabi Apache, que era una mala hija y no sé, yo me acuerdo que usted lo decía. Pero nada más y la otra verdadera empleada del servicio de seguridad, como a las hermanas, ¿qué es eso? ¿Qué hermanos no se han peleado? Usted se ha peleado con sus hermanos. No, jamás. Siempre, ¿cómo no? No, jamás, pero jamás. ¿Sabes por qué no se peleó con sus hermanos? ¿Por qué? Porque no tienen. Oye, ¿tú jalarías a la hermosísima niñera del cabello? ¿Tú jalarías a la hermosísima niñera del cabello? Sí, se presta la ocasión, por qué no. ¡Aya, machita! Perdón, perdón, doctor. No te preocupes, mi River. Saludos a qué otorrino, mi querido doctor. Dígame, doctor. A mi querido maestro Fernández Arcaute Franco. ¡Este mal padre, mal padre! Doctor, y solamente educa así a sus hijos. Es un hombre que nació en el barrio a base de golpes, de dolor. Y ni modo, así educa a Fabi y a Mari. Que Fabi le ha cambiado todo, todo el panorama. Porque anda con Billy, Billy le da malos consejos. ¿Sabes por qué anda agrandado el doctor? ¿Por qué? Yo les voy a decir. Porque ya vimos que trajo funda de importación. ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Qué bárbaro que se subió! Eso sí subió el nivel. ¿Qué pasó, doctor? Que lo respete este rudo y moreno, amigo. ¡No! ¿Qué nos va a respetar este? Ahí no es tarde, a lo que hace. ¡Se va de largo! La mejor luchadora, kilo por kilo. Hoy por uno. Independientemente de su alto tonelaje, tiene gran calidad, María Pache. Ella es como retirada cinco años por una lesión, doctor. De sucio, diga. ¡Mana es pésima, es pésima, Jesús! Es campeona. Es la campeona, doctor. ¡Ven a la masa, Estrellita, la Rafaela Carrera de la música! Voy a hacerle cuenta que no escuché lo que era. Proyección hacia afuera con esta que pretendía hacer una salida de bandera. Y va Estrellita desde la tercera cuerda con esta planta sobre la princesa, principesa, como decía Adam Ramones. Que Dios queme a fuego lento cuando se quiebre. Este es la principesa de la maldad. ¡A Adam! Un saludo, hermano. Se va de largo la diabólica. Fíjese que se lo digo ahora para que después no se lo platiquen. Pero ¿cómo pueden ser ustedes, amables amigos, promotores de la división conyugal? La célula de la familia siempre será importante. Una buena relación entre esposos como ejemplo para las nuevas generaciones. De acuerdo. Tiene usted toda la razón, doctor. ¿Qué es lo que nos cuenta de Nayarit? ¡Ay, Yamachita! Me está dando gripe y siento escalofrío. Mientras no sea la aviar mi médico. ¡Ay, Yamach! ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Qué bárbaro! ¡Ese abuelo! ¡Mala persona! Ahí está conduciendo la diabólica, la mujer que tiene las sentencias más caras. A base de la sufra. Aquí tienen a la Rafaela Carrera de la lucha libre. ¡No, no, no! ¡Bien, muy bien! Así se debe atacar. ¡Soyela, por Dios! ¡Por Dios! Son los momentos que tiene que aprovechar el rudo para ganar. ¿De qué otra manera podría hacerlo? ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Se me perdió la cadenita! ¡No, no, no! ¡Pasía que me quiten la cadenita! ¡Que quería sin ponerme, Carmen! ¡Carmen! ¿Qué apoyó? ¡Méndez! 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 ¡Méndez Murguía! ¡Méndez Murguía, eres una santa! ¡Este es un verdadero caijado de laverno! ¡No! ¡Vean nada más! ¿A qué quieren ustedes? ¡Está destacando allá! ¿Cómo se llamaba eso en el barrio? ¡Pamalados! ¿Cómo se llamaba? ¡Méndez Murguía, Pamalados! ¡Exactamente! Dos, tres patadas y coso, algo así ¡Vámonos! ¡Qué patada voladora en el rostro con Anca Serrana! ¡Hombre! ¡Sancar el bisturí para que se lo destrocen! ¡Miren! ¡Miren nada más, doctor! ¡Impresionante! ¡Y a ver, diga algo de Mari! ¡A ver! ¡Estupenda! ¡Una luchadora! ¡No, no, no! ¡Es lo mejor que ha llegado, doctor! ¡Estupenda! ¡Ven nada más! ¡Viejo ridículo! ¡Malfable Maracuero! ¡Ello! 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 ¡No, no, no! ¡Yo creí que me estaba describiendo! ¡No, no, no! ¡Tú eres mi brother, Rodolfo! ¡Ven nada más! ¡A otra! ¡También! ¡También pasada de arrobas! ¡Castigando a Aerostar! ¡Y el otro abuelo! ¡No, mano! ¡Es indignante! ¡Venga, venga, venga, doctor! ¡Hay que narrar con emoción! ¡Sean rudos o técnicos! ¡A Aerostar se zapa! ¡Pero se lo alcanzan a llevar! ¡Hoy no ha podido lanzar el famoso torpedo a Torpeda! ¡Es fenomenal! ¡Como que se suspende en el aire! ¡Sí, es una poesía! ¡Es una poesía en movimiento! ¡No, creo que no lo va a poder ejecutar! ¡Porque le están dando hasta para llevar! ¡Y eso te debería de dar pena, Rivera! ¡Dónde está tu humanidad, caramba! ¡Dónde está tu humanidad! ¡La dejé en el carro! ¡La dejaste en el carro! ¡Este es un abuso colectivo, Jesús! ¡Tres contra uno, por Dios! ¡Es correcto, doctor! ¡Es correcto! ¡Hay que entupirle macizo a Aerostar! ¡Para que no ande volando nomás! ¡Sabes este tipo de acción bérica! ¡Me recuerda a las broncas de las vecindades! ¡Sale una! ¡Tiene el tío! ¡Sale el padre y los arremete! ¡Este es un auténtico personaje de la pijerezca urbana! ¡Este Apache es su vida! ¡Se lo llevan, mi querido doctor! ¡Se llevan al Apache! ¡A Aerostar, Pesteja! ¡Debería atacarlo! ¡Este es el momento que deben aprovechar! ¡Que no patee! ¡Patee! ¿Dónde está su humanidad, doctor? ¡Ya no hay doctor! ¡Pero este está! ¡No! ¡No! ¡Neta, brother! ¡Neta! ¡Está bonito, ¿no? ¡Miren las técnicas, lo que hacen, doctor! ¡Eso está bien, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Pegándole un hombre que es mayor de edad! ¡Sí, sí, sí! ¡Que está cinco minutos de la tercera edad! ¿Usted le pegó alguna vez a su abuelito? ¡No! ¡No, jamás lo culpé! ¡No quise mucho! ¡Y siempre lo veneré! ¡Pero este! ¡Deben de aterrizarlo! ¡Es el pillo del 18! ¡Que se roba las toallas! ¡Y que de los tendereros! ¡Se roba los lazos sobre él! ¡Zúñiga! ¡Y tú, Rivera! ¡No! ¡Qué irresponsable! ¿Qué es lo peor aquí? ¡Que Fabi Apache le pegue a su propio padre! ¡Madre, eso no puedo creer! ¡Eso sí está mal! ¡Le está poniendo el mal ejemplo! ¡El torpedo maravillosamente ejecutado! ¡Y los técnicos mandan regreso! ¡Mira ahí está Pedro Flores, doctor! ¡Como! ¡Ahí está Pedro Flores! ¡Mira el hombre del guante negro! ¡Esa ni me la mención en la producción urticaria! ¡A verlo! ¡Bueno, este se ve que no trabaja! ¡Por supuesto, para nada! ¡No, solamente el golpeo! ¡Oye! ¡Yo quisiera ver cuántas golpitas!